Los casos de coronavirus en España se elevan a 212.917, lo que supone 2.144 más que este martes, algo que Fernando Simón ha querido explicar en rueda de prensa. Una parte importante de estos casos, alrededor de casi 900 de ellos, se deben a notificaciones que no coinciden con la definición de caso que estamos haciendo de diagnósticos de PCR. Este dato se podrá corregir mañana, una vez que la comunidad autónoma y el Centro de Organización de Alerta se hayamos aclarado exactamente la evolución de estos casos en los últimos días. Además, un total de 24.275 personas han fallecido, 325 más en las últimas 24 horas, de lo que también ha querido hacer una precisión. Hay una comunidad autónoma que ha notificado casos fallecidos antiguos que no estaban contabilizados. Eso hace que haya una pequeña variación en el total, que si hacemos las restas entre ayer y hoy, hagan que no coincidan exactamente los datos. Pero la comunidad autónoma está identificando las fechas exactas en las que estos casos se tenían que haber notificado. En todo caso, Simón ha indicado que la evolución de la epidemia en España sigue siendo muy favorable y en la línea de lo que esperaban. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!